Donde estamos en este lugar es un pucará. Aquí vivían los Likanantai. Su cosmovisión está unida al cielo. Su centro es la Pachamama. No existe un ser único, sino que si hay tierra, hay cielo. Sus pucarás también estaban hechos según las referencias del cielo, del solsticio y de los equinoccios. Y eso es lo que lo hace increíble. La arqueoastronomía se presenta como el indígena miraba el cielo. Las actividades que nosotros hacemos con los turistas son de dos tipos. Una que se hace de día, visitando los lugares donde las comunidades indígenas observaban el cielo, donde el yatir y el chamal lo hacían. Y la otra actividad es de noche, es observar el cielo. Se ve el yamo, el pastor, el zorro. La actividad depende de lo que se está viendo en el cielo. Caminar en el desierto, tener esa experiencia, estar de noche, que tú te sientes que las estrellas te tapan, eso para mí es increíble. Uno vuelve a la tierra, a la naturaleza. Da esa sensación de un espacio abierto, entonces usted está bastante libre. Me aconsejaría no perder, de observar bastantes estrellas, porque es bastante mágico. Hay y existe la cultura andina, están los quechuas, los aymaras. Para ser un aymara legítimo acá, primero hay que tener su lengua propia, que sepan crear animales, producir la tierra, construir sus casas. Aquí no son aymaras, porque de esa manera van a autosustentarse. Yo aquí vivo feliz. Yo me levanto en la mañana, salgo allá allá del patio, miro primero el bócan. Porque toda la gente vivimos de nuestra tierra. La tierra nosotros andamos pisando, en nuestra casa hacemos parar. Todo es nuestra Pachamá. Todavía se conservan todo lo que es el rescate de las lanas de llamo, las alpacas, todavía se hacen frazadas, los aguayos, usando los telares de las antiguas culturas andinas. Y eso no se puede perder. Ciencias! ¿ кр lands de la Brownleeino apriento? IK es a la gran naranja? Y eso no se puede perder. Las ganas y las ganas se levantaron tres spikes,